¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3 Welcome con su buen amigo el Peter que el día de hoy les va a enseñar como sacar el logro o trofeo de curador de pesadillas el cual tendremos que recrear todas las pesadillas de Iris Bone Bird como se pronuncia bien su nombre les recuerdo que este logro o trofeo está ligado a la expansión de Hearts of the Stone y que lo pueden sacar en cualquiera de las plataformas, PC, Play 4 Xbox One, entonces pues les voy a enseñar como hacerlo en realidad es bastante sencillo son un total de 8 pesadillas que tendremos que recrear solo hay una que puede ser que les haga falta y que luego digan, chines que me faltó esta, que es la primera todas las demás es obligatorio que las hagan para continuar con la historia, entonces no creo que mucha gente vea este video en la descripción de este video te estoy poniendo en que momento paso de la pesadilla número 1 a la 2 a la 3 porque también te enseño como resolverlas en caso de 2 pesadillas hay que pelear con unos monstruos nada más ni siquiera mini jefes, con unos monstruos una vez que las terminemos y después de eso ya pasaremos al siguiente, entonces les estoy mostrando como pasamos de una a la que sigue de una a la que sigue esto bueno ustedes ya lo vieron es parte de la misión principal que bueno ahí no me quiero ir a muchos spoilers nada más sigan con las misiones principales, una vez de que hayan hecho los primeros dos deseos el tercer deseo está ligado a este logro trofeo por si luego tienen dudas aquí yo les estoy mostrando más o menos en qué momento se hace de hecho aquí yo me estoy comiendo pues unos 20 minutos de gameplay en lo que tienes que pelear con otros dos jefes, ahí si son dos jefes si necesitas ayuda con alguno de esos jefes si quieres que te dé algún consejo déjamelo aquí pero por el momento no quiero dejar spoilers sobre lo que hay que hacer ahí y una vez hecho eso tendremos que hacer un rito y después de ese rito estarán viendo toda esta imagen en donde nos tendremos que meter al cuadro y en el cuadro tendremos que recrear las 8 pesadillas que van a ver a continuación dicho esto bueno yo los dejo con el video muchas gracias por haberlo visto y te recuerdo que en la descripción de este video encontrarás todos los videos que he hecho de The Witcher 3 la lista de reproducción de todos los DLCs de las suspensiones, logros, trofeos, armaduras y demás cosas que te pueden ser útiles yo me voy y que lo pases bien spectres of Olgert and his wife but why aren't they moving this is a memory but it's incomplete blurred you must peer closely and restore it the spirit from the step read often, well worn perfect match perfect match perfect match we should get a dog or a dog and a cat even better even better when the rain comes the dog will warm my feet and the cat will play with a ball of yarn by the fire what do you think? are you even listening? apologies dear had my mind on my book is it that terribly absorbing? is it that terribly absorbing? hmm? yes terribly no what let's go inside why? it's lovely out here the birds singing the bees buzzing blissful really sorry dear sorry dear I feel unwell I'll go in you stay a while longer is it what are you? who how are you? what ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, es un sueño. Un miedo cristalizó, el miedo que ahora enfrentas. Otro sueño del pasado, pero este es incompleto también. No, 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 no. Todo está bien, realmente. Pero ¿por qué no te cuesta cómo te pare? Estoy muy feliz de ver vos. Excepto ¿por qué no suena Granmama y Granpapá? Es un largo, rúgido viaje. Maldito. No, 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 no. No, 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 no. No es tú, otra vez. No me gusta este lugar. No me gusta este lugar. ¿Qué? ¿Qué hora es? Es tarde, dormido. ¿Va a la noche en tu estudios de nuevo, lo veo? ¿Qué tienes en tus manos? Nada. Me haces un poco de malo, eso es. ¿Es eso sangre? ¿Has te asustado? Las líneas, siempre escribí en letras. ¿Va a ir a Oxenferd soon? ¿Para que te vayas conmigo? Oh, eso es una idea maravillosa. Una visión nos haría tanto mejor. Entonces se decidió. No, es hora de ir a la cama. Estoy cansado. No me voy a dormir ahora. Es de la pregunta. Regen, vayas, voy a terminar tu portrait. Otra memoria blanca. Refres, as if someone just rinsed it. She painted all geared, but the details are off. Living tableau's missing something. Living tableau's gotta look just like the painting. This goes here. Fits, creo. Tal vez en este lado. Finalmente, justo como la foto. Lloras un poco más. Como esto. ¿No? 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 Nos acordamos de no mantener ningún secreto de uno de los demás. Nos prometimos. Me desculpe, no deseo de discutir esto. Olgierd. 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 Master Von Everick's study. Here he immersed himself in the arcane arts. The manor was depressingly gloomy in the winter. Blood pacts. War on foreign presences. Hmm. A tome about parleying with demons. Pentagram's here to bind summoned beings. Lines aren't all clear, though. Need chalk to fix them, then I can set out the candles. Ah, black magic. That should do it. Now for the candles. How about this? Come back! We must talk! Go away. I wish to be alone. Not this time. Come out at once! Leave me be. I merely want to work in peace. No. 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 Gracias. What other spell must I use, dammit? I've tried them all. I wish to end our pact. I summon them! Dammit! Fire! In here, quickly! The flames! Daxter flames! I did not expect that. Dammit. Smack in the middle of a raging wizard. Gotta find shelter inside. Die! Iris and her father. Hmm. A marriage contract between Iris and Olgird. Not quite. Memory's still incomplete. So this is when he started smoking. A beer tankard. But there was vodka in it. So that's how he whiled away the long winter evenings. Furthermore, it is agreed that Iris shall be accorded the respect she is owed. That you shall heed her counsel and requests, and... Get to the point, father. My patience runs thin. Gladly. On Iris' request, I declare this marriage null and void. You vowed to remain with me till death do us part. And I've held to my vow. The Olgird I married is no more. Breaking a word once given does not come that easy. Believe me. You shall stay here. Forever. Enough. You will not command us. You will... Father. Father. No. Servants. Take this carcass. And feed it to the beasts. I'll do this. We are the start with the weapons. I'll do this. I'll do this. You ever do it? You can do it. You never do it. You'll do this. I'll do it. I'll do this. And I'll do it. ever existen a ser humana. Pero él aún ha amado su esposa. No, él solo recuerda que debería amarse her. Vamos a ir al ilegal. Recuerdo que hemos pasado mucho tiempo juntos aquí, los tres de nosotros. En Silas. Vamos a ir a nuestro lugar, lo mismo que entonces. Puedes hacer lo demás. Un gran árbol de clay. Un gran árbol. Un gran árbol, tal vez. Ahí vamos. Creo que esto fue tuyo. Perfecto. ¿Has hecho de comer de estos bolos? Claro que no. Ya te dije, no somos animales. Pero el caretaker sería todo el mismo. Un gran árbol. Te pregunto esto. No te pregunto esto. Estos dos son tan grandes como es. El cabrón y el cabrón mantienen conmigo. Este va a protegerlo. Cuidado por la casa. No importa lo que suceda. Antes, quería saber lo que estaba pasando en tu cabeza. Pensé que quizás podría ayudarme. Ahora, no me importa lo menos lo que piensas o como piensas. No me importa lo que no me importa. No me importa. No me importa lo que no me importa si te odio. No me importa. No me importa si te odio. No, Algierd. Quiero que te salen de mi corazón. Algierd Von Everech. No me importa. Loapluses. Loapluses a shadow over Lady Iris' every remembrance. Loapluses a shadow over Lady Iris' every remembrance. ¡Suscríbete al canal!